El sábado anterior se llevó a cabo la Asamblea General de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Pérez Celedón en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Algunos representantes de las agrupaciones cuestionaron la convocatoria a la misma, ya que de las asociaciones afiliadas, que son 34, llegaron representantes de la mitad. Juan Pablo Camacho, presidente de la Asociación de Desarrollo San Rafael Norte, dijo que es necesario que los dirigentes lleguen para opinar sobre esta unión. Son 15 asociaciones de desarrollo que llegan hoy, pero sin embargo sigue siendo muy poco para representar todo el cantón. Sí quisiera públicamente pedirle a la Secretaría de la Unión Cantonal que cambie una forma de convocar a las asambleas. El reglamento lo dice que se puede divulgar, se puede hacer un perifoneo o algunas cosas, pero que trate de hacerlo más personal, trate de encargarse de que cada presidente o cada secretario de la Asociación de Desarrollo reciba esa notificación. Que la gente no reclame que es que me lo mandaron con uno, me lo mandaron con otro. Yo sé que se les hace llegar información a todas las asociaciones. Pero esas asociaciones que reclaman es decir, no están notificadas. Entonces buscar alguna manera, correo o manera fax, más que todo el correo electrónico, es más sencillo, pero asegurarse de notificar a cada presidente. También habló sobre el informe de tesorería, que no se brindó completamente tras la ausencia de la tesorera, que no se hizo presente, al parecer por una situación de salud de un familiar. Alguna gente está molesta porque no detallaron completamente o no, se entiende que ella no vino por un problema de salud, entonces tampoco vamos a hacer tan injustos con ella, de que no se detalló completamente o que los informes son saldos muy generales. Tampoco es que se desconfíe de la señora tesorera, pero la gente tal vez esperaba un poco más de detalle. Por su parte, Frédéric Pincai, de la Asociación de Desarrollo de Barrio Sinaí, afirmó que él y otra compañera llegaron a la asamblea, pero que les comunicaron que no estaban en la lista como delegados. Indicó que dentro de la asociación se comunicaron con el presidente de la agrupación, pero que no les brindaron detalles. Es muy a lo interno, pero también tiene que ver algo con los miembros que están actualmente en la presidencia de la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo. Como lo decía Juan Pablo, hay una manipulación en cuanto a lo que es la convocatoria y es evidente, de 33 asociaciones afiliadas que están a la Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo, apenas llegaron 11, 15, por ahí más o menos. También hizo referencia al informe de la tesorería. Porque son situaciones que no se pueden dar. ¿Cómo es posible que un informe ni siquiera venga un monto de cuánto es lo que recibe la Unión? No viene un monto del saldo, de lo que se ha gastado y simplemente nada más viene y dicen un detalle de las cosas que se han hecho y listo. Sin decir montos, digamos exactos de dinero que ahorita con los que cuenta la Unión Cantonal. Entonces yo creo que es un poco falta de responsabilidad, hay una irresponsabilidad más bien por parte del presidente y de quienes tienen que entregar estos informes a las organizaciones. Pinkay indicó que presentará en la denuncia ante el Departamento Legal y Registro de Inadeco sobre el tema de la tesorería. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!